¿Cuál es el triunfo de la primera fecha de Platense? Sabemos que hoy por ahí metimos dos goles cuando sabemos que también por ahí nos cuesta un poco, tuvimos chance de gola de tres años para que salga el arquero, lo importante es que ganamos, pero sabemos que tenemos que mejorar, estar mucho más tranquilos con la pelota, no apurarnos tanto, pero bueno, uno cuando gana se trabaja más tranquilo y ojalá que el partido que viene lo podamos hacer mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias.